Salen a la luz nuevos audios Canales Rivera llamando secta a Sálvame. Cada cierto tiempo Sálvame pone en el punto de mira a uno de sus colaboradores y esta semana le ha tocado a Canales Rivera. A finales del pasado año el torero estuvo implicado en una polémica junto a Alba Carrillo, la cual llegó a molestarle hasta el punto de abandonar una entrevista en directo. El programa le tuvo que pedir disculpas, pero al parecer ya ha pasado el tiempo necesario como para volverlo a convertirlo en protagonista, esta vez sacando a la luz una serie de audios en los que se ve a Canales criticando a su primo Fran Rivera, aunque este miércoles han emitido uno en el que habla sobre el programa donde trabaja. El colaborador ha tenido muchas idas y venidas en el programa y estos audios corresponden a una época en la que no estaba trabajando allí. Llevo dos días viendo Sálvame. Usted sabe que yo trabajé allí, yo he sido el primero y el único. Creo, que se ha ido de allí, decía. De ahí no se va nadie, eso es una secta, sentenciaba. José Antonio definía el programa de una forma algo despectiva. Te cogen, cogen toda tu mierda y se la meten en el bolsillo. Decía. Y cuando tú te quieres ir, te dicen algo. A mí me lo dijeron y les dije, que me voy para mi casa. Y yo me fui para mi casa, continuaba diciendo. Me sacaron toda la mierda, pero yo me fui para mi casa. ¿Y sabes qué pasó? Yo escuchaba la sintonía de Sálvame y me ponía a vomitar, añadía. Esta palabra son algo que no han sentado a nada bien en plato. Ninguno de los presentes ha defendido a canales. Pero algunos han sido más duros que otros. Empezado por Jorge Javier. El presentador se ha puesto muy serio para hablar de este tema. Ya que nunca le hace gracia que hablen en según qué términos del programa donde lleva toda la vida. Es muy grave lo que dice. Está hablando del programa en términos delictivos para emascarar su propia cobardía. Ha sentenciado el presentador. Hacer una acusación a un equipo tan jovi que a lo mejor esas personas se lo creen no sé a quién se lo está acotando. Decía Kiko Hernández también muy enfadado.